El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Todos juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso, hoy es viernes, finalizamos una semana contentos, con un tema diferente, más, ¿qué podríamos decir? Y de livianos, dirán algunos, más light, dirán otros, pero para nosotros es un tema más de interés, para hablar de creatividad, para hablar de arte, pero por supuesto para hablar de crianza y seguir tejiendo hogares de la mano de ustedes. Moni, ¿cómo vamos? Hola, Leito, hola a todos, les voy muy bien por lo que veo. No, les cuento qué pasó, me iba a hacer una liposucción y el cuerpo me la rechazó. No pude, no pude. Bueno, a Leo, a última hora le reprogramaron el procedimiento, no se lo pudieron hacer. Sí, cosas de la CEP, es un problema logístico, pero ahí vamos a ver cuándo me vuelve a tocar. En todo caso, contentos de que lo tengamos aquí, sano y salvo, por ahora, hasta que le reprogramen el procedimiento. Gracias, Leito, por estar con nosotros, a ustedes de nuevo por acompañarnos ahí, todas las tardes detrás de esa pantalla, como decía Leito, para que sigamos juntos tejiendo hogares. Hoy tenemos un tema súper interesante y yo creo que tal vez tendríamos que darle la vuelta y empezar a pensar que no es ni tan light, ni tan ligero, sino que es algo que puede tener mucho peso a la hora de entender qué es lo que puede estarle pasando a nuestros hijos, que ellos con sus palabras y con su desarrollo del lenguaje o tal vez por su misma personalidad muchas veces no están en capacidad de darnos a entender, de contarnos, de expresarnos qué sienten, qué les pasa, por qué actúan de una u otra manera y que nosotros como padres entramos en una angustia profunda y permanente por descubrir, nos preguntamos una y otra vez cómo le ayudo, qué es lo que pasa o simplemente nos desesperamos y llegamos al punto de querer tirar la toalla. Esta podrá ser una herramienta para que eso no ocurra, para que todo lo anterior tenga una solución y una respuesta. Así es Moni, a mí me gusta mucho porque tiene que ver con el arte, con el proceso creativo y es pensar cómo un proceso creativo puede ayudarle a un niño a mejorar su desarrollo, sus prácticas escolares, sus temas de comportamiento, de relacionamiento con otras personas y es el arte-terapia. Arte-terapia, el arte-terapia o la arte-terapia, que investigando uno, digamos que en Europa lleva muchos años como práctica, en Latinoamérica no es tan reconocida y tiene que ver cómo desde la psicología, usando muchas artes, pues se puede favorecer a los niños. Lo que a mí me llama la atención, Moni, me puse a averiguar es que toda la vida las mamás han sido arte-terapeutas. Sí. En todas las áreas artísticas, porque ahí está la directora de cine, por ejemplo, que es la mamá que viene peliculada con todo. Está la escultora, que es esa que, amigo que uno lleve a la casa, ya los ha catallado, también. La música, que es la que le pega a uno mientras le dice, vaya este correazo para que afine, pues. Entonces, la música, la bailarina, que es la mamá que lo acosa a uno y dice, muévalo, pues muévalo, muévalo, muévalo. Está la artista plástica, que es la típica mamá que le dice a uno, ¿usted cree que yo estoy pintada o qué? Está la artista dramática, la artista dramática es esa mamá que le dice a uno, si ve, a usted no les gusta sino verlo a sufrir a uno. Dígame yo, ¿qué hice para merecer esto? Un día de estos me van a matar de un susto. Y está la mamá arquitecta también, que es otra de las artes, que mire a ver si colabora con esta casa que se nos va a caer del mugrero. Entonces, todas las mamás han hecho arte-terapeutas de alguna manera. ¿Cuál? A ver. La artista integral. Sí, ¿cuál es? De todas las anteriores. ¿Cuál es la anterior? ¿Usted es una integral? No, yo no. Ah, bueno, pero... Pero yo las conozco. Pero yo las conozco, pero entonces sí tengo razón. Muy bien, pues conectemos de una vez con el tema, con este video que nos introduce a la o a él, el o la, la. La porque toma el artículo de la siguiente, de la segunda palabra que es terapia. La arte-terapia. Pues teníamos ahí una muestra de lo que puede ser una sesión, una clase de arte-terapia. Divertida, sí se ve. Chévere. Provocativa. Ustedes lo han hecho, lo han intentado, lo conocían, han tenido alguna experiencia, pues sí la han tenido. Si tienen preguntas y quisieran aplicarlo en su casa con sus hijos, por alguna razón, pues llámenos al 268-6033 y cuéntenos sus inquietudes y sus experiencias. Mamá Culeca también es una marca que ha hecho arte con la maternidad y hoy entregaremos, como lo venimos prometiendo y anunciando durante toda esta semana y la semana anterior, estas dos camisetas para las mamás embarazadas que nos escribieron a pasoapasoarrobatelmedia.tv. Nos enviaron sus fotografías y tenemos, Manny, ¿cuántas dos camisetas para sortear las entre? Usted tiene la lista, yo no... 15 personas, no. Vero, Vero nos tiene aquí. Ah, Vero la tiene, no la tenemos acá. Vero son... Del 1 al 15. 1 al 15, Moni, entonces arranca usted. Me voy con el 15. Número 15, primera. ¿Cuál va el número 15? Esa o la que usted tiene, A. ¿Qué? Esta, ah, bueno. Esta es la saldía y la otra es la del balón. El número 15 es para... Cristina Roldán, si lleva una de las camisetas mamá embarazona. Y el número, Leo... Y número... ¿Un número? Tres. Tres. El número tres, para, 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 para. Helen Valencia. Helen Valencia. Se van a ver muy lindas. Vamos a contar aquí, Helen Valencia y Cristina Roldán. Helen Valencia y Cristina Roldán son nuestras ganadoras, entonces, de esas dos camisetas. Quedan esas mamás con un compromiso, de mandar la foto con la camisa. Sí, 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 esa es la ñapa del premio. Para que hagan parte de nuestro mamarazzi. Paso a paso, arroba telemedellin.tv, ahí queremos todas las imágenes de ustedes como mamás, de su día a día, de los niños, de sus primeras veces, de sus todos los días, en fin. En cada momento, queremos que haga parte de la pantalla de paso a paso. Hoy hablamos de arteterapia. Queremos tener un programa muy práctico en donde podamos ver esto, cómo se hace, cómo se aplica. Así que de una vez nos vamos en primera instancia con la experta. Nuestra vida real, que se ha vuelto una experta como mamá. Ella es Laura Álvarez. Laura, bienvenida. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. Laura Álvarez es mamá de Miguel Ángel, que tiene 12 años, y María Alejandra, de 9 años. Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia con el arteterapia? Pues, Mónica, súper bien. Bien, yo llegué a la arteterapia por dificultades que empezó a presentar Miguel Ángel en el colegio. Bueno, entonces... ¿A qué edad? ¿Teniendo qué edad Miguel Ángel? Teniendo, estando en sexto, en 10 años. ¿Qué pasó? Que el niño empezó en un proceso para atrás, para atrás en el colegio, y por más que yo intentaba miles de cosas, yo no encontraba qué hacer con Miguel Ángel. ¿Para atrás era en su aspecto académico? ¿Académico? Sí, solamente académico, malas notas. Y bueno, ahí en la casa era, yo le decía, le daba alguna orden, sí mamá, pero nunca la cumplía. Entonces, era sí mamá, pero no, entonces yo no sabía cómo llegarle a Miguel Ángel. ¿Y cuáles fueron las opciones? ¿Hubo primero un diagnóstico? ¿Qué pasó? No, el diagnóstico mío en la casa, como mamá. Entonces, se le hablaba, no funcionaba, se le castigaba, se le castigaba con, digamos, con no ver televisión, con hoy no sales. Él entra en biciclosis y ya hubo un tiempo en que pensamos hasta en sacarlo del deporte y mucha gente nos dijo, no, con eso no pueden tocar. Y ya llegamos al arte de terapia por una amiga que tengo y ella me dijo, mira, Andrea estudió psicología porque el niño era reacio totalmente a ir a una terapia psicológica normal. ¿Y había intentado con varios psicólogos? Habíamos intentado en la EPS y en la primera me dijo, no vuelvo, yo allá no vuelvo, yo no quiero terapia psicológica. Entonces, ya en un punto ya le dijimos, vení, vamos a una clase de arte, de dibujo, muy rico, para que miremos a ver qué es lo que pasa y aceptó. Y ya empezó la arte de terapia súper bien. También amañadizo, no, estuvo un año, estuvo pues como más de lo debido porque ya él venía, era amañado yendo a la clase de arte de terapia. Ya se le volvió como una actividad extracurricular. Mamá, ¿cuándo vamos? Mamá, no hemos ido hace mucho tiempo a la clase. Mamá, porque ya lo llamábamos como clase para no decirle que iba donde una psicóloga. ¿Por qué tan convencida llevaste por primera vez a Miguel Ángel a esa clase? Porque no sé, a uno de inmediato, puede ser como una medida desesperada, uno le dirán, arte, terapia, y uno dirá, ¿será que sí? ¿Será que mucha gente no creerá, no habrá oído nunca hablar de eso? Bueno, yo nunca había oído hablar de eso, pero igual yo lo llevé convencido de que era algo que me iba a ayudar con el niño. Es cierto, uno como mamá, uno nunca piensa en que lo va a llevarlo a hacer algo que no le sirva. Uno va convencido de que eso le va a servir. Y sí, ya finalmente cuando tuvimos la última terapia, nos reunimos con el papá, conmigo, y ya nos dieron los pasos como a cómo se debe tratar Miguel Ángel. Y ha funcionado súper bien. Ok, y ustedes la empezaron a llevar, terminaron yendo a una clase, no a una terapia, él lo disfrutaba un montón. Pero, ¿en qué momento cobró sentido, digamos, la palabra terapia? ¿Cuándo empezaron ustedes a ver que eso sí estaba funcionando para el fin primario o principal al que lo habían llevado? Cuando Miguel Ángel empezó a presentar cambios en escolares, en el colegio. O sea, fue súper evidente. Sí, claro. O sea, empezamos, no que lo llevé a la primera y ya a la segunda, ya el niño recuperó todas las materias. Pero ya estaba motivado, ya me decía, mamá, voy a hacer la lista de lo que voy a hacer. Ya chuleaba, cositas que en la clase la psicóloga le decía, Miguel Ángel, mira, hace esto. Porque entonces él también iba y ponía quejas mías. Porque mi mamá me grita, es que mi mamá, entonces ella le decía, es que tu mamá te grita por esto. Haz esto para que tu mamá de pronto no llegue a gritarte. Y cuál, a propósito ya de la mamá, fue tu papel en todo este proceso de arteterapia? También hubo sesiones contigo, tú te limitabas a ver qué lo ponían a hacer y acompañarlo tal vez en sus tareas. No, el fin, sí, fue con el papá y conmigo. Claro, ya cuando ella tuvo como, digo yo, herramientas para hablarnos y estar con el niño, estuve yo con él, estuve el papá con él y finalmente estuvimos los tres. Haciendo ya como el resultado final de lo que Migue sentía hacia nosotros y de lo que nosotros debíamos de mejorar hacia Migue. Ese fue el resultado final. ¿Cuál fue el proceso de ustedes con la arteterapia? ¿Se sentaban, dibujaban, qué los ponían a hacer, qué sentían que pasaba, cuál era la reflexión? A ver, nosotros, ya por ejemplo Andrea me decía, Laura, es que tú no te debes dejar, digamos, en una vez me dijo, usted es la adulta, usted debe de no dejarse alterar por el comportamiento de Miguel Ángel y recordarle que él está viniendo a la terapia y que nosotros quedamos en un compromiso. Entonces ya era más que un compromiso con nosotros con lo que él estaba disfrutando, que era ir a la arteterapia. Entonces yo cuando veía que él estaba, yo le decía, acuérdese el compromiso que usted está haciendo con Andrea, acuérdese a qué estamos yendo pues allá. Pero cuando entraban a las sesiones como tal, ¿qué hacían en materia de arteterapia? Ellos dibujaban, no, es que nosotros como papás solo estuvimos una vez, dos veces, de resto solo estuvo el niño, ¿el qué hacía? Él dibujaba, él pintaba, él hizo personajes en porcelán y crom, le puso nombre a ese personaje, hizo una historieta. Y todo eso que el niño hacía, tenía una retroalimentación, hizo esto porque hicimos esto con este fin, hicimos esto para esto. Claro, en una de esas terapias se llegó, ella, la terapeuta llegó a la conclusión de que había algo que nosotros habíamos hecho con Miguel Ángel que lo marcó demasiado, que fue haberle dicho en un intento desesperado, a ver, que ya nada funcionaba, te vamos a llevar para un centro donde estés allá y te quedes allá. Para un internado. Para un internado. Uno le decía, el internado. Para un internado te vamos a llevar y llegamos hasta llevarlo a mostrárselo. Y eso marcó a Miguel Ángel y Miguel Ángel nunca nos manifestó eso, nunca. Él nunca nos manifestó que él había estado tan herido por nosotros haber llegado a decirle que lo íbamos a dejar en un internado. ¿Y cuántas cosas decimos así a diario que a ellos los marcan y que nunca salen a flote? Muchísimas. Pues ahí está la manera de averiguarlo para quienes quieran indagar. ¿Cuál es la situación actual? ¿Hacen arteterapia en la casa? ¿Ustedes aprendieron algunos de los ejercicios o de la metodología, que yo creo que es más que ejercicios? Eso. ¿Realmente un método? Pues como arteterapia no, pero sí hay muchas cosas, por ejemplo, hacerle el listado, saber que Miguel Ángel es un niño que hay que, por ejemplo, yo no le puedo decir, estando él en el segundo piso, Miguel Ángel, por favor, haz tal cosa, porque él me dice que sí, pero él no lo va a hacer. Entonces yo ya sé que yo a Miguel Ángel tengo que llegar, decirle que él me vea, muchas veces hacer, mire, vamos a hacer, cuando llegues del colegio, te quita la ropa, hace las tareas, y que él vaya viendo. Tal vez sirvió también en la arteterapia para encontrar la manera en la que él aprende. Claro. Sí, que es visual. Claro. Asumo yo. Eso. Visual y de contacto. Y de kinestésica, como se llama. Sí. Sí. Y permanentemente esto se practica, o sea, funciona así o no funciona. Él funciona así. Ajá. Y fue la manera de entender. A ver, descubrimos por esta arteterapia cómo funciona Miguel Ángel. Ajá. Y cambió. Que no es a los gritos. Claro. Ya, por ejemplo, ya es interesadísimo, ya llega a la casa y voy a hacer las tareas. Primero, ¿tiene tareas? No, mamá. Ajá. Y yo iba, mire que llegó un tiempo en que yo le revisaba los cuadernos y no tenía tarea, era que no copiaba. Ajá. No copiaba en el colegio. Ni siquiera copiaba la tarea. Entonces me decían, mira, es que mírele los cuadernos, a ver, para qué le puedo ayudar. ¿Qué le hace que esté en séptimo? Y sí, efectivamente, esa fue una de las tantas medidas desesperadas. Con un niño de séptimo, yo llegar, mostrame los cuadernos. Y sí, yo le revisaba los cuadernos, ajá, sí, no, es que el niño no tiene tareas. Mentira, era que ya no copiaba. Ajá. Porque a Miguel Ángel no se le llega gritándole, ni castigándole, ni quitándole el celular. Muchas veces éramos con él sin celular, sin televisor, sin nada. Ajá. ¿Qué iba a hacer? Que él no, no hacía nada, pero no hacía caso. Increíble. Vamos a ir a la línea, porque tengo una pregunta para Laura, pero vamos a escuchar primero a Marta, que está con nosotros en el 268-6033, abuela de César. Marta, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, contentos de escucharte, Marta. ¿Cuál es tu pregunta o tu aporte a nuestro tema de hoy? Mira, lo que pasa es que me interesa mucho lo que ella está diciendo, porque yo tengo un nieto, que él tiene, él sufre convulsiones, y a él le mandaron un tratamiento, pero él no quiere el tratamiento. Él dice que él no está enfermo. Él en el colegio es juicioso, no me ha perdido años ni nada, pero él llega acá y es rebelde, rebelde, y uno pues trata como, yo, ¿para qué les voy a negar? Yo me acelero, porque es lo que él dice, yo le quito el celular y entonces me dice, de malas, de malas me lo quito, es que no me hace falta. O sea, no he podido como encontrar con qué castigarlo, porque a él no le sirve como nada de castigo. Él estuvo en una terapia de neuropsicología, súper bien, él terminaba de una, la doctora me decía que ella no le veía ningún problema, pero llegaba acá, rebelde, y me decía, yo no estoy loco, no me lleve allá. ¿Ustedes creen que yo estoy loco? Entonces es eso, porque yo veo que la señora está explicando que el niño tuvo un cambio muy bueno, entonces yo quisiera saber cómo a dónde lo puedo llevar. Marta, ¿qué edad tiene tu nieto, César? 14 años. 14 años. Bueno, pues Marta, creo que hoy más que nunca invitadísima a quedarse con nosotros, porque ya vendrá la experta, ahora sí, esta es nuestra vida real, a contarnos y a explicarnos detalladamente en qué consiste, cómo funciona, cómo se hace, y además para que observemos cuál es la metodología que se utiliza. A Laura, Leo, le tenía una pregunta. No, quería preguntarle, Moni, a Laura, que, bueno, a esta arteterapia llegaron con Miguel Ángel por un tema puntual, una necesidad a resolver. Está también María Alejandra, que es su hermana menor, viendo los resultados de esta arteterapia, la han aplicado con ella, digamos, como modo preventivo, simplemente como una estrategia más de crianza también. Una clase, otra clase. Con María Alejandra la vamos a tener, pero es más porque ella vio el gusto que el niño sacó por esto, entonces ella siempre... Como la clase, ahora sí, la actividad extracurricular. Más, yo quiero estar allá, más, yo quiero estar en la arteterapia, pero todavía, la verdad, María Alejandra estaría por un gusto que ella vio que Miguel Ángel sacó de esto y del fruto. Ella iría a clase de arte. Exactamente. No de arte terapia. Para relajarse, porque eso también le sirve para relajarse, para encontrarse, para ellos también, como niños, saber muchas cosas de ellos mismos. Es un tema obligado también ahorita a tratar con la experta si esto funciona de manera preventiva o a modo de entrenar un poco la salud mental de nuestros hijos, que es un tema tan importante. Realmente, damos por hecho que como están bien, pues no necesitan nada y dejamos de prestar atención a ciertos aspectos que vale la pena cultivar. Pues la arteterapia puede ser un buen método. A Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué rico que haya funcionado, que tengamos este testimonio tan positivo hoy en Paso a Paso. Gracias a ustedes. A ustedes, muchas gracias. Vamos a una pausa con nuestro dato y ya volvemos a hablar de arteterapia en Paso a Paso. Nuestro dato que nos dice, en ocasiones, por la personalidad que tienen los menores o porque no se consigue esa confianza deseada, a los padres les cuesta mucho conseguir que sus hijos expresen sus emociones, lo que sienten, lo que les preocupa. ¿Será la arteterapia la solución que necesitamos? Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Lady y María Eugenia participaron en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso enviando sus fotografías para participar por las camisetas que hemos ya sorteado. Están muy lindas. Muy serias algunas, muy simpáticas otras, pero ahí estamos. De eso se trata, de compartir esos momentos, esos recuerdos en su embarazo. Recuerden, si tienen fotografías, grandecitas, pequeñitas, nos las envían a Paso a Paso arroba telemedellín.tv. Hoy hablamos de arteterapia. Y de una vez, ahora sí, la experta sin temor a equivocarme. Andrea Camargo, nos acompaña hoy Andrea, bienvenida a nuestro Paso a Paso, ¿cómo estás? Hola, gracias, hola, muy bienvenida Andrea. Andrea es psicóloga, arte terapeuta, sí, simple, claro, sencillo, psicóloga, arte terapeuta. Sí, pues antes de preguntar qué es la arteterapia, que es pregunta como obligada, obvia, ¿cómo llegaste a este tema? Moni, fue muy bonito porque es que yo estuve enferma. Estuve enferma cuatro años, con un dolor crónico, que no sabían qué era, ¿cierto? Entonces, yo empecé a estar como en un estado, no puedo decir que estaba deprimida, pero sí fue un momento en que yo ya era en la cama prácticamente todo el día, ¿cierto? Y los médicos ya nadaban, nos decían, no sabemos qué tienes. Entonces, yo empecé a pintar, solita, fue algo que me nació, empecé a pintar. Y un día, una colega me dijo, Andrea, ¿y por qué no intentas hacer algún estudio por internet, alguna cosa? Y encontré en una sede de España, el arte terapeuta. Pero cuando empezaste a dibujar esto, ¿empezó a mejorarte? Sí, empecé a mejorar. Mira que yo me bañaba y me acostaba. Todo el día mío era así, yo me bañaba todos los días, me acostaba, era la misma rutina, porque el dolor era impresionante. Entonces, yo ya no le sacaba gusto a nada, ni a salir, ni a pasear. Si yo paseaba era con dolor, si yo salía era con dolor. Entonces, llegó un momento en que yo dije, yo no quiero hacer nada. Entonces, yo ya no me maquillaba, yo no hacía nada. Y empecé a dibujar y esto empezó como a sacarme de ese proceso, ese proceso. Pero obviamente yo no sabía que tenía, pues, el arte de terapia que me había... Yo en ese momento era el arte, dibujar. ¿Tú sabes dibujar? Sí, yo dibujo. Porque a mí sería lo último que se me ocurrió hacer. No, yo sí. Y gracias a Dios, pues, cuento con un esposo que él me busca todo lo que yo quiera. Entonces, me dijo, ¿quieres dibujar? Dibujemos. Pero es algo porque él decía, yo como la saco de ahí. Entonces, listo, empecé a dibujar y me di cuenta que realmente me reconfortaba. No te alivia el dolor, obviamente. No te quita eso, obviamente lo vas a seguir sintiendo. Pero tú sientes que es un momento de distracción, de placer, de tener tu mente en otra cosa, de cómo hago este dibujo, cómo lo creo. Que contrario a lo que contaste, en donde nada disfrutabas, aquí sí. Eso lo disfrutaba. Y eran momentos en que, aunque tenía dolor, el dolor pasaba a un segundo plano en ese instante. Entonces, yo ya cuando vi esta clase y estas cosas de arteterapia, dije, esto es lo mío, esto me gusta. Y esa historia tuya, a lo largo de todos estos años de intervención y de práctica, ¿se ha repetido con tus pacientes millones de veces? Sí. O puedes dar fe de eso. Sí. Y realmente, les cuento que para mí llegar a arteterapia, yo antes era psicóloga urbanizacional. Nunca había pensado en la clínica, nunca había pensado en esto. Y yo dije, pues yo creo mucho en Dios, entonces yo dije, definitivamente, Dios lo lleva a uno donde tiene que estar, esto es lo mío. Y en uno de mis dibujos, se los cuento como anécdota, yo dibujé una cuna, con un móvil y sin bebé. Y resulta que mi esposo y yo no pudimos ser papás, ¿cierto? Entonces, cuando yo era estudiante de terapia y me puse a mirar mis dibujos porque me tocaba mandar mi examen, y en eso yo me basé lo que yo había hecho. Y cuando yo vi eso, yo volví a mirar eso y dije, juepucha, le puse la maternidad y ahí no hay bebé. O sea, yo me negaba a mí misma que me estaba doliendo, no ser mamá. Y cuando vi ese dibujo dije, eso es, ahí lo representé. Y les cuento que hoy en día no soy mamá, pero tengo los niños, soy muy feliz con los niños, me encantan. Pero asumí, asumí que no voy a ser mamá y que no importa, que voy a ser feliz así. Pero no deja de ser muy curioso, con tu propia experiencia, descubrir ahí cómo se revela de alguna forma la vida, qué es lo mismo que finalmente pasa con los niños cuando acuden a la arteterapia. Ajá. Ah, bueno, y entonces, ¿qué es la arteterapia? Bueno, la arteterapia... Más allá de dibujar. La gente tiene una conexión sanadora, reflexiva, no simplemente es voy a dibujar y ya, sino que la persona en lo que yo hago va, se sienta, por decir, yo le digo, tienes que hacer un dibujo, pongámoslo libre. Y la persona lo empieza a hacer y lo empieza a hacer y uno le empieza a preguntar cosas sobre el dibujo, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué utilizaste este color? ¿Por qué utilizaste el otro? Y la persona simplemente se va yendo, se va yendo. Y te va empezando a sacar cosas y ellos mismos dicen, es que yo no sabía que yo tenía eso adentro, que yo pensaba esto. Porque la arteterapia lo es como un desproyectivo, ¿cierto? De los de psicología, que tú en eso miras qué tiene la persona. Siempre para hacer un diagnóstico. Exacto. Lo que nosotros hacemos con la arteterapia es que la persona se dé cuenta de, al darse cuenta de, la persona misma va haciendo los cambios. Porque si yo no me doy cuenta y si yo no sé en lo que estoy fallando, no hago el cambio. Muy bien, vamos a ir a la línea. Voy a dejar esto en punta porque un adulto es capaz muy bien de darse cuenta de y de luego superar eso. Pero ¿qué pasa en el caso de los niños? ¿Ellos se dan cuenta de? ¿Realmente son tan conscientes a través de la arteterapia? Lo hablamos ahorita. Vamos a la línea. Sí, porque ahí está Marta con nosotros, abuela de Valeria. Marta, bienvenida. ¿Cómo estás? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Qué edad tiene Valeria? 12 años. Perfecto. ¿Y cuál es tu pregunta, tu experiencia con nosotros? Lo que pasa es que Valeria ahorita está manejando muchas depresiones y ha tratado como de intentar cortarse y hacer esas cosas. Entonces, yo quería saber cómo que podíamos hacer. ¿Han intentado algún tipo de terapia? ¿Han acudido a algún especialista? Sí, ella estuvo en psicólogo y eso, pero no quiere volver, no quiso volver. Ok. Pues Marta, voy a recomendarte dos cosas. Bueno, una realmente y la primera es que busques en YouTube el programa que hicimos de suicidio en niños con un psiquiatra que estuvo muy bueno, que fue bastante claro, porque es un hecho, esto pasa y tenemos que trabajar mucho en la salud mental de nuestros hijos para que esto no los lleve finalmente a hacerse daño. Lo segundo es que ya nuestra experta va a darte como la orientación de cómo pudiese en este caso la arteterapia aportar si es que se usa frecuentemente en este tipo de conflictos. Sí se usa, pero yo pienso que la arteterapia en este caso tiene que ir muy bien de la mano de un psiquiatra, ¿por qué?, porque nosotros sabemos que en las cosas de depresión influyen muchas cosas de neurotransmisores y obviamente la psicóloga no puede hacer nada con eso porque yo no puedo medicar a un paciente, ¿cierto?, pero es una herramienta que le aportaría a ese psiquiatra para ayudar a que la niña vaya aprendiendo a asumir ciertas cosas, se vaya dando cuenta de cosas y vaya viendo un ambarte como de relajación, de lo voy a mirar por otro lado y enfoque su vida en otras cosas, ¿cierto?, no sólo en centrarse en estoy mal porque mucha gente corre con la cosa de que la persona que tiene depresión no se quiere ayudar y la persona que tiene depresión es una persona que está enferma. Entonces hay que, y puede entrar a jugar uno con la familia también porque a veces la misma familia tiende a ser dura, usted puede, salga de ahí y eso no es tan fácil. Entonces es que ese fue uno de los puntos que quedó muy claro en ese programa, por eso se lo recomiendo que lo busque en YouTube, Niños con Depresión para que lo vea, porque sí, los de afuera influimos mucho, tal vez sin querer en ayudar extrañamente a que eso se agudice, porque no es échele ganas, póngale ánimo, es cuestión de actitud, sino que realmente están enfermos y necesitan, pues como tal, ayuda desde el punto de vista médico para que los ayude a sanar, que es como lo importante aquí. Entonces queda claro, puede funcionar la arteterapia, pero siempre de la mano de otro especialista que guíe el proceso desde la parte médica. Así es, Moni. Andrea, ¿cuánto hace que estamos hablando de arteterapia? Uno encuentra por ahí que en Europa tal vez más de 80 años tiene esta práctica ya, digamos, como de manera oficial. Aquí es muy nueva para nosotros, ¿no? Aquí en Latinoamérica es muy nueva y en Colombia tiene como alrededor de 10 años, 10, 11 años apenas, y lo está muy generalizado, no es algo que se conozca, puede decir que todo el mundo haga arteterapia, ¿cierto? Obviamente esto viene de tiempo atrás, por allá desde Adrián Gil, que él trabajaba, se enfermó y estuvo en un hospital, y al estar en ese hospital él también empezó a dibujar y se dio cuenta que le servía y entonces lo utilizó en los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Y al usarlo en los soldados de la Segunda Guerra Mundial, él vio que esos soldados iban progresando, que esos estrés que traían de esa guerra y esos dolores que traían de pronto de enfermedades, de heridas, ¿cierto? Iba cambiando y se iba transformando en un proceso creativo. Hemos hablado mucho de dibujar, dibujar, dibujar. ¿Hay otras técnicas que aparecen? Muchas, Moni. Incluso uno en el arteterapia hace muchas cosas con reciclaje, porque es entregarle a la gente herramientas, mira a ver qué vas a hacer con eso. Entonces que saque ese proceso creativo y diga, si soy capaz, armé esto, hice esto, de una caja de huevos saqué una cosa que sacó de mi interior, que yo no era feliz en mi matrimonio, por decir, porque el arteterapia aparte de eso se utiliza en todas las edades. Si pude transformar la caja de huevos, me puedo transformar a mí mismo. Exactamente. Entonces hay gente que no se da cuenta de muchas cosas que lleva adentro, por lo menos en este momento, no hablando de niños, pero sí de pacientes adultos, tengo una paciente que tiene baja autoestima. Y ha sido, vamos a hacer esta terapia y a ella le ha quedado muy difícil verse. O sea, y hemos tratado eso, ella no es capaz ni siquiera de mirarse al espejo bien. Entonces es una cosa que ha sido difícil para ella y es en cada terapia abordar eso, ¿cierto? Que sea capaz y que empiece a identificar todo lo bonito que ella tiene, porque para ella, ella es todo lo peor. Y es negativa, ella dice, mis pensamientos no son sino negativos. Y obviamente yo como terapeuta no me baso solo en la terapia del arte, sino que les dejo cosas de psicología normal que le van a ayudar y le van a aportar en su vida diaria para que la persona las desarrolle. Me llama la atención, Moni, dices que el arte de terapia puede funcionar en todas las edades. En todas las edades. Pero me llama la atención que tanto nuestra vida real como nuestras dos llamadas son preadolescentes, adolescentes de 12, 13, 14 años. ¿Es tal vez en esta edad donde puede necesitarse más, donde puede ser más efectiva de alguna forma? No, yo creo que la arte de terapia es efectiva en todos, porque mira, si tú te vas a las personas de la tercera edad, las personas de la tercera edad le sacan mucho partido a la arte de terapia, porque ellos se van sintiendo relegados en muchas cosas, en su casa, en su vida diaria, y empiezan a pensar que ellos van perdiendo, y obviamente si pasa en el área cognitiva, ellos van perdiendo cosas, ¿cierto? Y entonces dejan de ser, le olvidan las cosas, entonces el arte de terapia los ayuda a que ellos sigan centrados, que ellos se acuerden de las cosas, les ayuda con la memoria, les ayuda a sentirse activos, vitales, entonces... Y en el caso de los niños, específicamente, ¿cuáles son los casos más frecuentes que se tratan, se abordan desde el arte de terapia? Pues a mí me han tocado muchísimos que tienen que ver con la conducta, el cómo me comporto en la casa, que es rebelde, que es pataletudo, que ya tiene 10 años y no es capaz de que uno le da una orden y no lo hace, que les va mal en el colegio, y va muy bien con la arte de terapia, porque los niños tienen una plasticidad cerebral maravillosa, ¿cierto? Entonces ellos llegan a la terapia y ellos son los más creativos, y ellos hacen y hacen y hacen y hacen cosas, entonces ellos sacan todo eso y empiezan a utilizar el arte de terapia como en su vida diaria, como yo les doy parámetros y los tienen que seguir, entonces en esa misma orden ellos cuando ya están en su casa hacen lo mismo, empiezan a llevar esos parámetros para manejar su colegio, para estar con los papás, yo no solo me centro en el niño, sino en la familia completa. Y esto actúa, yo he preguntado ahorita, como de manera preventiva, es decir, antes de que algo detectemos, que el niño se sienta bien consigo mismo, que fortalezca su autoestima, que se dé cuenta de todo lo que es capaz, ¿funciona hacerlo incluso porque sí? Sí, incluso Moni, yo hago terapias para los pacientes que requieren terapia, pero tengo talleres, tengo talleres para adultos, tengo talleres para niños, tengo talleres para tercera edad, incluso para empresas, para la comunicación, el trabajo en equipo, entonces el arte de terapia nos funciona en muchas cosas, y la gente a veces piensa, no, pues arte de terapia para los niños nomás, y los adultos, ustedes lo saben, la maravilla que es un adulto haciendo cosas, que dice, yo jamás, yo hace cuánto no hacía esto, yo aquí pegando, porque yo los pongo a pegar, a untarse. Incluso hasta para entender a los niños, que a veces nos cuesta tanto, la terapia debe ser para nosotros y no para ellos. Para volver a ser niños, Moni, vamos a la línea 268-6033, tenemos llamada, y si es quien creo que es, creo que es una experta también en el tema, doña Cecilia, abuela de Jacobi Florencia, ¿cómo está? Hola chicos, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, este tema de hoy me llega al alma, porque ustedes saben que me he dedicado toda la vida al estudio del arte de los niños, y pienso que no necesitaríamos llegar a la arteterapia si nosotros entendiéramos que el niño dibuja porque es el lenguaje, el pensamiento, porque tiene que expresar lo que siente, lo que le duele, lo que le angustia, lo que le alegra, pero desafortunadamente nuestro sistema educativo colombiano y nuestros profesores no están preparados para ello, y a veces, y muchas veces ignoramos esos trazos que nos están hablando de cosas importantísimas. Yo quisiera, de pronto, en la señora que acabo de llamar, de la niña que tiene problemas, y muy graves problemas, seguramente que hace rato ella está dejando en sus dibujos, esas, lo que en este momento ella le está pasando, y seguramente que no necesitaríamos sino ver los dibujos para encontrar el meollo del asunto. Es lindo a la persona que está hablando, me identifico mucho con ella, y me encanta que haya salido de su problema por el arte, el arte es lo máximo, es lo más grande que le puede pasar a uno en su vida. Para las personas enfermas, he luchado mucho con las personas que están a mi alrededor y que están enfermas, cómo se ponen a dibujar y cómo, por lo menos, pintar mandalas, pues como que cada día pinten un mandala diferente, para que hagan lo que acaba de decir la chica, se alejan un poquito de mi problema, me voy a morir, estoy enferma, ¿qué hago? Pero la solución está ahí. Entonces, no solamente con la pintura, sino también con la música. Bueno, chicos. Muchas gracias, familia. Gracias, suegra. Muy bien, esto lo he hablado infinidad de veces, obviamente con Ceci, pues obviamente por la cercanía, por todo el proceso que he visto en sus nietos, alias mis hijos, pero hay una preocupación, siento, y es latente, visible, y es la dificultad que hay para convencer a la gente de que el arte funciona, sí, porque la gente cree, es eso, yo que voy a llevar a mi hijo a pintar, o es que pinte en la casa, o eso es botar el tiempo, o qué bobada eso, pues son pensamientos que tenemos frente al arte, que en general frente a todo lo artístico, pues, o mi hijo quiere ser actor, pero cómo va a ser actor, cómo se le ocurre, de qué va a vivir, ¿cierto? Entonces, menospreciamos tal vez el valor del arte. Sí, ¿es difícil convencer a los papás de que esto funciona? Pues yo siento que es más difícil convencer al adulto de que vaya el adulto. Los papás, hoy en día, yo creo que ellos buscando que sus hijos mejoren, buscan todas estas alternativas. Ellos, la intención, yo pienso que los papás, al contrario, los de antes que tiraba eso la chancleta, los de ahora piensan, no, yo no puedo hacerle daño a mi hijo, ¿qué puedo hacer para que mi hijo mejore? Entonces, yo creo que en la búsqueda de estos, ellos llegan a ciertas terapias alternativas, digámoslo así, pero que sientan que pronto va a ser algo por sus hijos. Por lo menos, cuando Laura llegó con Miguel, de pronto yo sentía que era un poquito más escéptica. Y Laura es una mamá fuerte y radical. Y Laura vio que ella también estaba cometiendo errores en el manejo de su crianza con Miguel Ángel. Entonces, ella dijo, sí, funciona. Incluso Laura me ha mandado varias pacientes. Varias pacientes ya. Adela, yo quería preguntar, pues, viendo esto tan exitoso, ¿qué tanto esta arteterapia se convierte como en una forma de iniciación al arte para muchos niños? ¿O simplemente se queda como un tratamiento por un tiempo determinado? Muchos siguen ya aplicándolo en su vida cotidiana como una forma así de relajarse ya cada vez que estén... O viceversa. ¿Qué tanto llegan con la gran expectativa de que los niños se vuelvan artistas? Pues no me ha pasado que lleguen con la expectativa de que se quieran volver artistas, pero sí me ha pasado que lleguen los niños y díganle, yo quiero aprender más de esto. Por lo que les decía, ahora, yo soy más curiosos y yo creo que tú tienes por ahí una muñequita que hizo una de mis pacientes. Esta muñequita la hizo una de mis pacientes, una niña de 10 años con baja autoestima. Ustedes lo saben lo que esa niña hizo con esta muñequita. Ella se centró de una manera y ella le puso esmeros de hacerlas, que si ustedes la ven, tiene los chulitos bien hechos, le hizo monito a los zapatos, las medias se dedicó a los punticos. Y esta muñequita fue la expresión de esta soy yo, aquí fue donde ella se proyectó. Y con esta muñequita, esa niña liberó mucho de esa autoestima. Y ella se veía y le decía a la mamá que ella se quería meter a cosas de arte. ¿Y cuál fue la instrucción? No, simplemente le dije, vamos a hacer una muñeca, vamos a hacer hoy un muñeco, un personaje. Y este fue el personaje que ella hizo. Porque uno de los niños nunca les dice, con los niños no es, vas a hacer tal cosa puntual, sino que les das una indicación de vamos a hacer tal cosa y uno sabe que en esa cosa que les vas a poder hacer, ellos se van a proyectar. Entonces yo utilizo mucho con los niños esto, incluso con Miguel Ángel hicimos, fue como un supervillano, él hizo un supervillano y lo hizo también así. Y a partir de esto ellos hacen historias, hacen diferentes cosas que giran alrededor del muñequito que hacen. Muy bien, pues tema interesantísimo, novedoso, curioso, bonito. Y bueno, vale la pena entonces darnos la oportunidad con el arte, como terapia, como método preventivo, como salud mental, como ganancia de bienestar, como cosas ricas y lindas que pueden hacer nuestros hijos. Vamos al corte, ya volvemos. Bueno, y vamos con grandes citas pequeñitas en paso a paso. Esta se da con Mariana cuando estaba brincando en la cama y la mamá le dijo, no brinque en la cama que le pasa cacho. Oigan, a mi mamá si es charrita. Cachos no, chichones, chichones mamá. Sí, chichones, Mariana Hernández, tres años, grandes citas, pequeñitas. Ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. Volvemos a nuestro Paso a Paso de una vez a la práctica. Después de ver nuestro mamarazo y la barriga televidente de Natalia, ¿la vieron? Ahí pueden enviar ustedes también sus fotografías. Y a propósito, a propósito de práctica de arte-terapia, quería preguntarle a Andrea si lo más recomendable, ¿cómo son estas terapias, estas sesiones? ¿Son mejores grupales, personalizadas, tienen objetivos distintos? Tienen objetivos distintos. Porque terapia es terapia, es con solo la persona, o si es terapia pareja, pues son solo ellos. Las grupales sí son esos, que son esos talleres que les he explicado ahorita, que tienen una intención única, como decir, tengo de perdón, tengo de duelo, tengo de autoestima, tengo uno muy bonito para las mujeres, que es mujer libera tu autoestima, que ayuda mucho a las mujeres que a veces lo tienen esa autoestima tan elevada y dejan que, mejor dicho, hagan de ellas, de ellas, todo, ¿cierto? Entonces, dependiendo del taller, tengo talleres para familias completas, en el que los papás acompañan a sus hijos y aprenden de ellos y se vuelven al nivel del niño. Ok. Entonces... Chévere, es la de pareja ver como que mamarracho lo dibujan a uno ahí en la terapia, ¿no? Llegamos a la práctica y antes de saber qué vamos a hacer, ¿cómo se inicia una terapia? ¿Por dónde empezamos? ¿Llega el niño y qué pasa? Cuando llega el niño a terapia, uno lo primero que hace es hacer un encuadre terapéutico, es hablar con papá o mamá, al que lo lleve, de lo que está sucediendo con el niño. De acuerdo a lo que esté sucediendo con el niño, ya uno hace como que tantas terapias tiene que tener, le explica al papá cuál es el proceso, qué es lo que yo hago, para que los papás también estén seguros de qué va a pasar en esas sesiones con mi hijo, ¿cierto? Entonces, en la primera, hacemos casi siempre con los niños, hago el dibujo de la familia, ¿cierto? Para mirar cómo está, porque ese es el núcleo de un niño. Aquí hay un ejemplo, aquí hay un ejemplo. Exacto. Entonces, mira que ellos ponen y hacen el dibujo de la familia y por ahí empezamos a saber cómo está con papá, cómo está con mamá, cómo se siente con los hermanos, cómo se siente... ¿Cómo está ese niño, según el dibujo? Mira, esa era una niña, entonces ella tiene varios hermanos, como es, es una familia grande. Ella era la niña más pequeñita de la familia hasta que llegó su última hermanita. Entonces, como ustedes pueden ver, las primeras que dibujan es a ella, la mamá y la hermanita, la hermanita mayor, que es su hermanita que adora, ¿cierto? Y a la bebé la hizo por allá aparte solita. Y es porque, ¿qué pasó ahí con ella? O sea, resulta que su hermanita llegó después de que ella ya tenía casi 10 años. Entonces, ella era la reina de la casa, sus hermanos mayores tenían 20, creo que es 20, y la otra como 13 o 14. Entonces, ella era la niña de la casa. Entonces, llegó la más chiquita y todo se descuidado, se le va a caer, no la coja así, no la lleve... Y los primos y la gente les decía, ¿ya no es la reina de la casa? Entonces, ella decía, ¿cómo es que yo ya no soy la reina de la casa? Entonces, ella la hizo a un lado. Se desplazó. La desplazó. Bueno, manos a la obra. Manos a la obra. Entonces, ¿qué los podemos apoyar a ustedes dos? No, no, aquí. Tenemos aquí. ¿Les va a tocar dibujar? Les va a tocar dibujar. Ya, ya, ya. Ya, nos anda en los dos puntos de matemáticas y dibujo. Bueno, yo sé dónde les pongo los colores. Aquí en el medio. Para que los dos puedan coger acá colores. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es, los dos van a hacer un autorretrato. Ay, no. Ay, no. ¿Puedo decir paso? ¿Qué pasa cuando el niño se rehúsa? ¿Cuándo el niño se rehúsa? No quiero. No quiero. Lo mandamos con la terapia de matemáticas. Yo no voy a pintar esa. Uno le dice, no, mi amor, vas a tratar de hacerlo. Como coger lápiz y todo, eso es complejo. No, 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 yo no sé, yo no sé. Y aquí tienen colores. Yo en serio no sé dibujar, es en serio. No importa. Moni, la gente puede hacer un mamarracho, pero ese mamarracho es muy significativo para la persona. Entonces, no hay problema que sea bolitas y palitos, tienen la representación. Me dice más orejón de lo que es. Voy a aprovechar para hacerme la nariz más chiquita. Yo no sé qué hacer, estoy embalada. No, mira la embalada. ¿Cuánto tiempo tenemos a ver qué tanto lo pulo? Oh, Dios mío. Tiene poquito. Inténtemelo solo con el de Leo. Eso fue aquí, una hecatombe con mi dibujo. Ahí iría una pregunta. ¿Por qué crees que te dio tanta dificultad? Porque no sé dibujar, porque yo no sé dibujar. No, yo tampoco, Moni, yo tampoco. Es que ni siquiera sé hacer un dibujo. Pero es que tú sabes, partamos de la base, que no importa cómo dibujes. Pero es que hacer un retrato, eso ya es pues... Palabras mayores. Palabras mayores. Yo solo sé hacer lo típico... Bolito. Yo también, yo también. No, pero Leo se inspiró. Así, 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 así. Listo. Agártanla ya. Entonces, míralo, Leo. Y dime tú, ¿qué ves en él? ¿Qué ves en esa persona que hiciste ahí? ¿Qué veo yo en esta persona? Tranquilidad. Pasividad. Si tú lo fueras ese, si tú lo fueras Leo, si ese fuera la persona que tú ves en la calle, ¿qué le ves? Más serio de lo que debería ser. Te hiciste más serio. ¿Y por qué crees que te hiciste tan serio? No, yo soy serio. Soy muy serio en lo interior. ¿Y por qué crees que retocas tanto la boca? Ay, Dios mío. Porque yo hablo mucho. Porque digamos que aquí está como el poder, uno de mis poderes o mis talentos. De tus talentos. Por ahí sale, por lo menos. Ajá. ¿Qué más ves en él en los ojos? ¿Qué le faltó a los ojos? Uy, le faltaron las gafas. Ahí le faltó. ¿Y las pupilas? Le faltaron las gafas, las pupilas. Aquí. Bueno, y esto es como medio medio lo que uno va viendo en un taller, porque lo que les puse aquí es uno de mis talleres, que obviamente dura más tiempo, pero que se llama Autoconocimiento a través del arte. Y es muy fuerte. Ustedes no se imaginan cuántas personas me han llorado en este taller. Hice mi mejor esfuerzo. Ay, bueno, era él. Muy bien, pero mira, ¿qué ves tú en ese dibujo que hiciste? Súper. Se parece a mí. Ah, se parece al cabezón. Lo proyectaste en otra persona. Pero se proyectó, no, pero ahí está una muy estilizada. Pues es que no me da para más. No, pero es que no te tiene que dar para más. No se ve, no se ve, no, no sé. En la arteterapia nunca nos vamos a fijar en eso. Incluso, yo no sé si Laura se acuerda que Laura hizo un taller de Autoconocimiento. Y Laura le pedí que se dibujara y Laura se dibujó de niña. ¿Qué pasa si hace énfasis en la boca, como por ejemplo Leo? ¿Tiene que ver con ese tema? Sí. Él mismo saca por qué. Porque yo no le voy a decir, Leo, tú hiciste la boca. Es por tal cosa. Exacto. Sí. Él hizo la boca porque es algo representativo de lo que él es. Perfecto. Si tú ves, ustedes son comunicadores, viven de la forma en que hablan, por ahí lo expresó Leo. Pero hay personas que encuentran cosas muy tristes. Y obviamente es un proceso en que yo pongo música relajante. ¿Hay algún tip como para vigilar el proceso en casa o a qué prestar especial atención? Pues obviamente estudiaste esto y conoces, pero si uno los pone a dibujar en la casa, ¿por qué sí hay algo que pueda darnos pistas o luces? De pronto cuando los niños tienen alguna figura, pero niños que sean más grandes. No estoy hablando de niños de tres o cuatro años que obviamente todavía no tienen el concepto del dibujo bien. Cuando para tener los trazos más definidos. Exacto. Cuando ya tienen trazos más definidos, un niño de siete años no tiene por qué tacharte un muñeco por algo o hacerle partes íntimas. Esas son cosas que pronto un papá tendría que mirar. Que pueden revelar información. Que pueden revelar información de que en el niño está pasando algo porque esos niños ya saben, ya tratan de hacerlo medidito. Perfecto, Andrea, estuvo esto genial, muy chévere esta alternativa, muy bonita por demás y gracias por compartir la experiencia. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias. Muy bien, gracias por venir. Ayuda, ¿cómo le hicieron las gafas? Como raritos, sí. Igualitos, igualitos. Muy bien, feliz fin de semana, Leo, aquí los esperamos el lunes. Así es, disfrútense mucho este fin de semana, aprovechen ese tiempo, saquen un ratico para dibujar entre ustedes y en familia, puede ser una buena terapia también. Nos seguimos conectando, ya saben que pueden ver nuestras repeticiones, pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube y seguimos en otro Paso a Paso, nos vemos el lunes. Chao, chao.